Gracias diputada presidenta, amigos de los medios de comunicación, amigos compañeros diputados, mi intervención es solamente para hacer un exhorto y recordatorio, una gran invitación a todos ustedes a que nos acompañen mañana al evento BKT que será en las instalaciones del Palacio Legislativo aquí en este edificio, que es un esfuerzo que ha venido haciendo el Congreso del Estado con un convenio con 37 instituciones de educación privada para ofertar becas a los jóvenes para los estudios de todos los niveles, primaria, secundaria, preparatoria, carreras, maestrías y doctorados. Es un esfuerzo que tiene la visión de no dejar a ningún joven con la oportunidad de tener una herramienta de vida, una profesión para enfrentar su futuro, sobresalir y salir adelante como un destacado chiapaneco, además de fortalecer a las familias, de hacer un apoyo económico para sacar adelante a sus hijos. Esta es una invitación a todos ustedes a que nos acompañen los medios a ser parte de este evento. Tendremos conferencistas que alentarán a los jóvenes y ayudarán a encontrar su vocación profesional. Será un evento en el que todos somos partes e invito a que extiendan este mensaje a sus distritos y que nos acompañen mañana. Eso es todo, diputada presidenta. Gracias. 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 Gracias.